noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de fútbol net causó decepción y aparte desilusión el despintado debut del barcelona en el arranque de la liga española y es que terminó empatando frente a un rival que ni siquiera se asemeja en cuanto a inversión económica y peor aún tiene una lucha completamente diferente que es la de conservar la categoría en primera división estamos hablando del rayo vallecano ni siquiera nos referimos a equipos de la talla del sevilla o el villarreal mucho menos el atlético madrid que pueden en algún momento visitar el camp nou y por alguna circunstancia sacar partida ya sea con un empate o una victoria pero en esta oportunidad fue el rayo vallecano quien fue y causó el primer tropiezo del barcelona en esta temporada después de un mercado de pases que generaba mucha ilusión en el hincha blaugrana no van a mentir los aficionados catalanes que no se emocionaron por ejemplo con el fichaje de robert lewandowski el polaco que llega con un cartel excepcional desde el bayern munich y esperemos que pueda irle bien tanto en lo individual como en lo colectivo pero justamente para el juego colectivo para el juego en conjunto tiene que verse la mano del técnico y es lo que hasta ahora más cuestionamientos ha generado en esta nueva versión del barcelona sé que a muchos hinchas que son nostálgicos de aquella época en la cual pep guardiola era el director técnico les cuesta levantar el dedo y criticar a xavi hernández pero todos sabemos de que el futbolista tiene una etapa como jugador y posteriormente si es que quiere continuar vigente en el fútbol se dedica a otra faceta como director técnico o puede ser también como asistente en este caso el xavi hernández actual que se encuentra dirigiendo al barcelona está haciendo las cosas mal las estadísticas no mienten y de acuerdo a lo que publicaron medios españoles en las últimas horas xavi hernández es el director técnico con peor porcentaje de victorias en los últimos 20 años lo cual se traduce en que xavi hernández es el peor entrenador en las últimas dos décadas y esto en definitiva tiene que preocupar tanto a la dirigencia como a la hinchada porque hay muchos hinchas que sólo recuerdan al xavi hernández como jugador y por eso le dejan pasar muchas cosas ahora en su nueva faceta como entrenador cuando debería haber una crítica que pueda cooperar para que el equipo vaya corrigiendo errores a medida que avance la temporada pero claramente no es así en el barcelona porque xavi hernández carga consigo en su espalda un amplio historial como jugador en esta institución y eso hasta el momento es el escudo para que muchos hinchas no critiquen su trabajo como entrenador sabemos que el futbolista ha tenido logros importantes en el barcelona y no sólo en esta institución sino también en la selección de españa con la cual consiguió su primer campeonato del mundo y él cooperó obviamente para ello formando una dupla increíble con andrés iniesta y un tridente con león el mes y en el barcelona que hacía asustar a cualquier equipo en esa época pero actualmente en su periodo como entrenador prácticamente le está yendo un desastre y esto se debe a la poca experiencia que tiene creyendo que le iba a ir como guardiola en aquella temporada donde el barcelona tenía jugadores consolidados por eso muchos hinchas y muchos analistas de fútbol terminan cometiendo una equivocación a la hora de comparar la gestión de pep guardiola con la de xavi son completamente situaciones diferentes como lo decía en la era guardiola el equipo estaba andando pero 100 puntos mientras que xavi asumió un plantel en renovación que aparte había perdido a su máxima estrella porque no le habían renovado el contrato y nos estamos refiriendo a lionel messi pero aún así eso no es excusa para que el barcelona hoy en día esté en la incertidumbre y la hinchada no sepa a ciencia cierta cómo le va a ir a su equipo en esta temporada la última publicación de medios españoles indica que xavi hernández tiene actualmente un 52,63% de victorias en lo que va en su periodo como entrenador del barcelona lo cual se traduce a 20 victorias, 10 empates y 8 derrotas números que seguramente serían destacables y halagadores para un equipo mediocre pero para el barcelona no en el barcelona tienes que lograr cosas más importantes tienes que pelearle al real madrid tienes que luchar no sólo la liga sino la champions league y actualmente con los números que tiene xavi hernández no alcanza porque anteriores directores técnicos con incluso mayor porcentaje de victorias fueron finalmente destituidos claro sus gestiones también fueron un desastre por ejemplo quique setien el español que tuvo un 64% de victorias en su periodo o ernesto valverde que tuvo un 66.90% de victorias que también es bajo para el barcelona hay que ser claros también es bajo para el barcelona o el propio holandés ronald coeman que también tuvo una gestión paupérrima al mando del barcelona con un 58.21% de victorias y para los que no están captando muy bien el tema de los porcentajes el barcelona mínimamente tendría que tener un porcentaje de 80% para que el director técnico esté tranquilo en su puesto sin embargo hoy en día xavi con un 52.63% de victorias está cómodo en el banquillo del barcelona y aparte su inmadurez como director técnico se nota en sus declaraciones en las cuales pone un montón de excusas para no aceptar los errores que comete a la hora de armar el onceno a la hora de armar la columna vertebral del equipo es más alguna de las críticas o cuestionamientos que hizo en las últimas conferencias de prensa xavi rayan en lo absurdo culpar por ejemplo al largo del césped o a la tribuna e incluso al tiempo en la última conferencia de prensa que tuvo el director técnico culpó a que en el fútbol se tarda mucho por ejemplo al realizar un saque o al volver después de una falta incluso eso puso como excusa para no aceptar sus errores entonces vemos una inmadurez increíble en este entrenador al cual no le vamos a reprochar nada de su época como futbolista donde fue prácticamente una estrella pero aún le falta mucho por recorrer en su camino como director técnico y no sé si el barcelona sea el equipo en el cual él tenga que hacer su año de provincia porque ya lo decía anteriormente la época de guardiola fue muy diferente a la época de xavi y la época de xavi no necesita por ejemplo que se corrija la situación con un entrenador solamente porque fue una estrella histórica del club se necesita un conocedor y claramente a xavi hernández le falta todavía mucha experiencia y madurez para asumir y darle seguridad a un equipo como el barcelona así que todos los hinchas catalanes que todavía tienen el peso de conciencia por criticar a xavi deberían estar tranquilos y aparte deberían empezar a ser más constantes las críticas a raíz de este porcentaje y estos números que claramente indican que el barcelona tendría que cambiar de director técnico para así poder encarar una nueva temporada y Gracias.